El Teatro Mayor de Bogotá presentó su temporada 2019 con Reino Unido como país invitado, lo que garantizará la presencia de artistas como Sir Simona Rattle y la Orquesta Sinfónica de Londres. En 2019, el Teatro Mayor ha estructurado una programación con 181 espectáculos y 232 funciones con destacados artistas y compañías de Colombia y del mundo. Además, forma parte de la Ruta Escénica, una plataforma de la Alcaldía Mayor de Bogotá que promueve la circulación de las artes a partir de la oferta de los seis escenarios de la ciudad. La programación 2019 llega con una variedad de géneros y estilos para todos. Está dividida en dos bloques, la programación regular con 131 espectáculos y el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, Bogotá Sbarms, Schubert, Schumann, con 50 conciertos de música sinfónica, coral, lead, música de cámara y pianística. Con información de Delmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.